Oiga, y le informamos también que un duro golpe dio la policía de Los Ángeles a una peligrosa pandilla local. Fíjese que todo ocurrió durante una sorpresiva redada. Zoe Navarro tiene los detalles. Vamos contigo, Zoe. Buenas noches. Cuéntanos todos los detalles. Así es, buenas noches, Abel Priscila. Precisamente como ustedes lo decían, un duro golpe dio este día la policía de Los Ángeles al atrapar a la pandilla conocida como Black Pea Stone. Ellos son los jefes y los capos que venden la droga en el área que se conoce como Lower Baldwin Hills. Se sabe que se llevaron a cabo nueve órdenes de cateo y tres órdenes de arresto que dieron como resultado 15 pandilleros tras las rejas. Todos ex convictos veteranos que revivieron a la vieja pandilla Black Pea Stone de los años 60. En Los Cateos se decomisaron dos kilos de cocaína en polvo y sólida. También una libra de marihuana con un valor de 50 mil dólares, dijo el teniente Byron Roberts. También se incautaron 12 mil dólares en efectivo y hasta chalecos antibalas, además de 1.500 proyectiles. Confiscamos cuatro metralletas de alto poder, cuatro escopetas de alto poder, eran 12 pistolas. La operación empezó a finales de diciembre del año 2016 y puso bajo la lupa a estas pandillas responsables de asesinatos, robos, asaltos, venta de drogas y armas que durante años estuvo sumido en el terror a los residentes del sur de Los Ángeles. Se sabe que para los arrestos y el cateo no hubo necesidad de la fuerza, por lo que hoy ellos enfrentan cargos de posesión ilegal de armas y venta de drogas. Compañeros. ¿Por alguna casualidad las autoridades le comunicaron a ustedes que si están haciendo, van a continuar haciendo este tipo de investigaciones? Hasta el momento no se nos dio detalle acerca de eso, Abel, pero por supuesto que nosotros nos mantendremos al tanto si ocurren más investigaciones. Este es todo mi informe desde Los Ángeles. Volvemos con ustedes al estudio. ¡Gracias por ver el video!